Música Quiero Señor vivir aquí, en el camino que escogí Y recibir la bendición, como uno de la tribu de Levi Quiero Señor vivir en ti, y adorarte solo a ti Porque tú eres mi bendición, quiero ser como la tribu de Levi Música Y recibir la bendición, que le diste a la tribu de Levi Quiero Señor vivir aquí, en el camino que escogí Tu palabra dice, mi casa tu eres Y yo no quiero separarme de ti No, 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 no quiero separarme de ti No, 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 no quiero separarme de ti No, 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 no